Dice que la ausencia es la causa del olvido Pero pasan los meses y tú andas conmigo Sentimiento que mata, querer sin esperanza Pasa y pasa el tiempo y sigue mi añoranza Solo la muerte puede callar lo que siento Y vuelve otra vez Dice que la ausencia es la causa del olvido Pero pasan los meses y tú andas conmigo Sentimiento que mata, querer sin esperanza Pasa y pasa el tiempo y sigue mi añoranza Solo la muerte puede callar lo que siento Eso dicen los que no quieren Eso dicen los que no sufren Solo la muerte podría callar lo que estáis sintiendo Eso dicen los que no quieren Eso dicen los que no sufren Y que digan lo que digan Yo voy con mi sufrimiento y tú ves Eso dicen los que no quieren Eso dicen los que no sufren Dice que la ausencia mata La ausencia lleva el olvido mamá Eso dicen los que no quieren Eso dicen los que no sufren Así pasarán los segundos y añoranza sin esperanza Y vuelve otra vez Eso dicen los que no quieren Eso dicen los que no sufren Así pasarán los segundos y añoranza sin esperanza Y tú ves Eso dicen los que no quieren Eso dicen los que no sufren Solo la muerte podría callar lo que estoy sintiendo Eso dicen los que no quieren Eso dicen los que no sufren Dice que la ausencia mata La ausencia lleva el olvido y tú ves Eso dicen los que no quieren Eso dicen los que no sufren Y que digan lo que digan Yo voy con mi sufrimiento A pinza Que digan lo mejor Y que mejor